Soy Elbeto Alonso y convertí los dos goles en la bombonera que sirvieron para ganar el Superclásico esa tarde del 6 de abril. La jugada vino por el lado derecho, una falta que le cometen al negro Enrique. El encargado de tirar los tiros libres de ese sector era Roque Alfaro, lo hizo pasado al segundo palo. El loco Gatti se viene conmigo a buscar el cabezazo, yo lo dejo pasar y le meto el cabezazo cuando el loco les había pasado. Y fue muy particular porque estoy con esta pelota de naranja. Me besaba la camiseta, claro, por la locura que uno le representa hacer un gol en la cancha de Boca. El segundo gol se produjo con una falta que le hicieron a Claudio Morresi. Le pego, la pelota iba al ángulo izquierdo del loco Gatti, le pega en el brazo de Pazzucci, la pelota empieza a tomar mucho efecto y la que iba al ángulo izquierdo se desvía y va al segundo palo. Me puse de cara a la gente de arriba y salí despedido por la emoción. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!